No sé cuántas personas que estén viendo esto que hayan tenido depresión les haya pasado, pero yo sí he tenido pensamientos suicidas. Yo sí he analizado el suicidio, lo he planificado como tal. ¿Cómo planifican un suicidio? O sea, el mío, saber qué cosas... No lo voy a decir porque de repente alguien va a ver, está enfermo, está mal, no lo voy a hacer. Pero... Sí, no, no, esa no es la idea. Pero lo que para ti representa planificar, quizás para una persona planificar es dejar los gastos cubiertos. Para otra persona quizás planificar es poner el orden de las cosas que se deban hacer. Con una carta. Con una carta, o sea, ya que depende de cada uno cuál es el planificar. Yo he llegado a pensarlo y a planificarlo como tal, no a ejecutarlo. Porque ahí me di cuenta que eso no era normal. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que eso no era normal y que ya estabas planificando suicidio? ¿Es algo? ¿En qué instante? Yo, ¿sabes qué? Yo estaba en una obra de teatro. Y cada vez que había... estaba en microteatro. Entonces, cada vez que se terminaba la obra, tú tenías... Las obras duraban 20 minutos, tenías unos 20 minutos más para descansar. Yo no me di cuenta. Yo siempre hago bromas. Porque al final, es que es... De depresión van a haber dos caras. Va a haber el que está en su cama y va a haber el que está contento. La gente dice, no, no se va a matar. No, sí se va a matar. O sea, si es que el que se quiere matar, se va a matar. Así esté contento, así esté acostado en su cama, se va a matar. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo iba a esta obra y era comedia. Entonces, ajá, y terminaba. Y cuando terminaba, se me acercaba la productora. ¿Cómo estás? Y yo, le digo, no sé, creo que... Si hoy hacemos dos funciones más, entonces me restan... Mira, ya no recuerdo bien la conversación, pero me restan dos horas para llegar a la casa que las hubiera podido aprovechar para matarme, porque estoy como harta. Y yo hacía otro cambio y lo terminaba en broma. Y la gente que estaba alrededor como... Y ella me miraba así como... Después, me llamaba mi novio, mi amor, ¿cómo te fue? Y yo, bien, hoy es un mal día para matarme porque no he terminado con tantas cosas, pero... Ajá, mi amor, yo le hacía la broma. Y él también era como... ¿Qué pasa? Y yo, no, es broma. Cuando ya llega un día y estoy en mi casa, y en mi casa ya estoy como... Me veo en cosas como de... Ya no soporto esto, ya no lo soporto. Ya comencé a pensar muchas más cosas, incluso de cómo hacerme daño. Ahí ya dije, ¿sabes qué? No, esto hay que anotarlo para no lastimar al resto que se queda atrás. Pamela, ¿tu novio, tu familia sabían de esto? ¿O cómo fue, cómo mantuviste tanto tiempo en silencio de la situación que estabas pasando? Porque todos somos excelentes actores y nadie ve lo que nosotros no queremos que la gente vea. Entonces, todos somos cuerpos que albergan miedo, dolor, heridas, alegrías. Pero si tú sales a un lugar y tú no quieres que nadie vea cómo te fue hoy de mal, tú no quieres que sepa alguien que tu novio o tu novia te puso los cachos, tú no quieres que sepa que te insultaron en el trabajo. Tú no quieres. Entonces tú vas como, hola, sí, todo bien. Uno pone la cara que uno quiere que el resto vea. Y en qué momento tú dices, ¿sabes qué? Es verdad, esto de suicidio está mal, esto no va bien, necesito ayuda. Y no puede pasar más. Porque te comento algo, y por experiencia sé que cuando las personas te dicen, me voy a matar y uno no lo toma broma. Es de verdad que se quieren matar, señores. Es más, yo conocí a una familiar cercana que decía, sí, yo me voy a matar porque me dejó mi mujer. Me lo dijo un día viernes. Y yo pensé que era, yo decía, sí, me voy a matar, hermano. Y yo decía, ya cállate, tranquilízate. Y el domingo se pegó un disparo en la cabeza. Sí. ¿En serio? Esa era mía del terror. ¿En qué momento tú dijiste, necesito un médico ahora? Cuando ya se une la voz de mi amiga, porque la productora era mi amiga, y me dice, Pame, ¿te puedo decir algo que tus bromas no me dan risa? Todo el mundo se reía, porque yo lo cuento así ahora, pero yo no me acuerdo cómo era así de tal forma que todo el mundo se moría de risa. Y cuando ella me dice, mira, tus bromas no me dan risa porque a ti te pasa algo. Y yo le dije, a mí no me pasa nada, a ti te pasa algo porque tú hasta miras diferente, tú no mirabas así. El poder de cuando alguien te conoce de verdad. Yo creo que ella, ella empezó con eso. Ella me dijo, tú no miras igual, yo creo que te voy a mirar igual, te estoy haciendo una obra, todo el mundo se está riendo. No, es tu trabajo.